Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en Voces y Sentimientos de Puebla con un fondo musical cortesía de David Méndez que es de, me imagino, de alguna película, ¿no? ¿De qué película es? De El Exorcista De El Exorcista Fíjate, el tema está padre, hasta eso, me gusta Pero bueno, vamos a seguir aquí platicando Mi estimado Rubén, y después de eso de Peña de Lobos, ¿qué pasó ya? Pues la verdad es que vimos el reportaje Muchos que no nos creíamos empezaron a creer, ¿no? Porque después de verlo en la televisión ya no es lo mismo Entonces dijeron, puede ser que sí Dice, yo estuve ahí Yo estuve ahí, la verdad fue esa emoción de decir, yo estuve ahí, yo lo viví Yo lo experimenté y te puedo decir que sí se siente O sea, son esos lugares que tú llegas y que percibes esa sensación, ¿no? De miedo, de escalofrío Entonces, pues, mucha gente que no nos creíamos Empezó a creerlo y después empezaron a sacar Y no nada más eso, o sea, empezaron a sacar después de Cinco, seis meses otro reportaje Y así, ahorita ya se ha olvidado un poco el tema Pero sí llegó un momento en el que me ha dado mucho De ese lugar No he conocido a alguien más que haya ido Después de, la verdad es que Mis compañeros del grupo No decidieron volver Creo que nadie ha decidido volver después de Esta experiencia Y pues no sé, yo creo que yo tampoco volvería No sé, solamente que la vida me lleve otra vez ahí Pero no creo, la verdad es que no creo volver Digamos que por iniciativa personal no lo tendrías considerado No obstante, si las circunstancias te llevan Pues ya estás dispuesto a ir otra vez Oigan, por cierto, les envía y nos envía Más bien, nos envía saludos Cristi Raya Cristi, bonito día Estamos aquí platicando con Rubén Y ya está desde luego esto También linkado ahí en la cuenta de Twitter Del portal Arroba E-Culturismo Pueden seguir ahí La cuenta de Twitter Y en su portal E-Culturismo.com Ahí para que tengan acceso A este artículo Nos explica Es que ya los que vivimos No, 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 no Pues para ahí, sí Se llama Peña de Robo Mi experiencia En donde cuento Pues todo lo que viví Digo, obviamente más extenso Y, ¿cómo se llama? Pues igual Dense una vuelta en el portal Hay cosas también muy padres Leyendas Digo, hablando de este tema De Día de Muertos Hay muchísimas historias Aquí en Puebla ¿No? También Esa parte es importante A ver, quiero aprovechar Para preguntarles ¿Ustedes qué tal saben De leyendas Aquí de Puebla? De la ciudad No, no solo de la ciudad Sino de Digamos de aquí de la zona Te hubiera escuchado alguna Por ejemplo A propósito de lo que ya Estabas platicando De los duendes Que justamente por eso Hay un barco en Puebla Que se llama Shana Neto Que proviene del nombre De Shaneque Que Shaneque es una especie De duende Y se dice que en esta En este barrio Cercano a la zona De San Francisco Para los cruites Donde actualmente Está Por el hospital San José Vamos Ahí En el hospital San José Los Fuertes Ahí Shana Netla Y ahí se comenta Cuentan las leyendas Que ahí Hay No sé si hubo O hay todavía Presencia de duendes En esta versión Digamos De Shaneques Shaneques O chaneques También por ejemplo Obviamente Por la leyenda De La Llorona O La Nahuala Que hasta Una película Se hizo Hay una película De discos animados Y por la zona Donde viví Muchos años Que es la zona De Álamos Ahí había un casco Viejo de Hacienda De la Hacienda De San Diego Los Álamos Justamente Y ahí Era muy recurrente Escuchar Entre Unos vecinos Ya de la época De mis papás De mis abuelos Por supuesto Que cuando pasaban En determinado Horario Por el casco De la Hacienda Se les podía aparecer El higiene Sin cabeza Esa no Te lo he escuchado Bueno A mí me tocó Escuchar Y ya de Digamos De gente más cercana A su servidor Alguna vez Uno de mis tíos Y mi papá Que se iban A trabajar muy temprano Y tenían que caminar De donde era la casa De ustedes Hacia El famoso Entronque De Amalucan Donde pasaban Todos los camiones Foráneos Que iban hacia La Sierra Y otros puntos Este Me dicen Que en ese trayecto Ellos Creen Perciben Que tuvieron Un encuentro Con un Nahual Que se transformó En un animal Nunca Nunca vieron juntos A la persona Con la que por momentos Platicaban Y al animal Que encontraba También En el camino Entonces Digo Pues son de las cosas Que como hace rato Platicaba Hasta que iniciáramos El programa Platicaba con Rubén Son temas Que pues Sin lugar a dudas Son en sí mismos Un misterio ¿No? En sí mismos Un misterio Hay o no hay Como es O como se dan O como se hacen En lo personal Le platicaba a Rubén Y bueno Lo comparto con todos Ustedes Al menos del auditorio En lo personal No he tenido Algún encuentro De ese tipo Sin embargo Respeto mucho Todos estos temas Porque Así como Rubén Así como mi tío Mi papá Y otros amigos Los conocidos Platican de algunas historias O si las platican Es por algo ¿No? Entonces Sí Fíjate que Por ejemplo ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está su casa? Muchas gracias Cerca de San Pedro Chorula En la provincia En el municipio Ahí hay La verdad es que Mis papás llegaron A la universidad Hace 20 algo 20 años Entonces cuando yo llegaron En el municipio Del Distrito Federal Pues sí tenía como que Toda esa escepticismo Y decía Por favor ¿No? Como creen Siempre ellos A mi universidad Entonces llegan Literalmente a un pueblo Y empiezan a encontrarse Con todas esas historias ¿No? Bueno Cuando mi papá Empieza Realmente Y dice Que en alguna noche De esas historias Son contadas Por mi papá Que en alguna noche Este De repente Pues escucha Como campanas ¿No? Y que dijo Ah, gran misa O algo así ¿No? Que la iglesia del pueblo Está a dos calles De la casa Entonces pues Se escuchan Por el menos Son como campanas O sea Como campanas Muy pequeñitas Entonces que se acostó Y que alabora otra vez Total que se asomó Y que dice O sea Como para iluminación ¿No? Así como campanitas Y cuando se asomó Dice que en la esquina Había un perro Enorme 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 Negro Negro Entonces yo me asomé Y dice Porque a mí me dijeron A lo mejor Pues vaya a una peregrinación O voy a estar Haciendo algo Así cuando salgo De la casa Dice El perro negro En la esquina Dice Pero no Perro normal Perro enorme Dice Yo lo único que hice Con el perro Hablarle a tu mamá Para que saliera Y rezáramos Así que cuando sale Tu mamá Dice Ya no está Dice ¿No? Y entonces O sea Son cosas que a él Le han tocado vivir Otras historias Que nos sacó Toda la gente Por ejemplo Ya tienen hecho La parte de las brujas Y en el cerro de las apotecas Que está muy cerca A mí En lo personal Me contó En diciembre Hace muchos años Yo era muy chiquita Alrededor Fuego O sea Como bolas de fuego En círculo Se prendían En el cerro de las apotecas En el cerro de las apotecas De la misma edad Nos regritamos Y nos metíamos Y hacíamos Y eso me ha tocado Habarlo en dos ocasiones ¿No? Y dices Qué interesante Oye Y de eso que nos estás platicando Más o menos ¿En qué horario Se dio esta experiencia? Eso fue Yo fui un diciembre Estábamos en las posadas Y acababa Exactamente no recuerdo Pero yo creo que veníamos De una posada Que habían hecho en la calle Entonces nos quedamos A jugar afuera Ya debe ser Desde el final de 10 de la noche Exagerando el horario No, porque generalmente Las posadas De las 7, las 8 Tú como no eres de la noche En diciembre Entonces nos quedamos Y de Oye David Tú también Estás avecinado Ahí por la zona de Chulula ¿No? ¿A ti no te ha tocado Ver algo así? Nada Tampoco Te invito a mi casa Te invito a mi casa Bueno porque Déjenme les platico Que aquí hay Alguien que ya se puso En contacto con nosotros Y que justamente dice Oye cuando haya Alguna visita A casas y cosas así Este Para tratar de ver Actividades paranormal Invítenme Adrián Sánchez Te mandamos un gran saludo Un saludo La verdad es que Insisto En el caso de tu servidor Respeto mucho estos temas La verdad no No creo que sea algo Que tengamos en el corto plazo Considerado Ir a hacer una visita Pero sabes que Le vamos a decir Si están de acuerdo Digo a lo que tú Quieras comentar ahorita Coni Lupita Romero Una amiga Que nos ha ayudado A contactar aquí A algunos amigos artistas Ella subió Apenas en su Facebook Apenas vi Que hicieron Una actividad En las ruinas Del convento De San Francisco Totimehuacán Y que ahí también Tuvieron alguna Experiencia de este tipo Entonces Si estás de acuerdo Adrián Ahorita me coordino Con David Para que nos pasen Tus datos Te vamos a A vincular con ella Y seguramente Ella o los amigos Que hicieron Esta actividad Ahí en Totimehuacán A lo mejor Si lo hacen De manera más recurrente Y con mucho gusto Te ponemos en contacto Con ellos Y ya después Si nos quieren Ustedes venir a platicar Aquí algo Sobre el tema Pues vayan Si no nos inviten Más nos cuantemos Si, si Ahora si que literalmente Yo paso La verdad Les agradezco La invitación Yo la invitaría Perdón Yo la invitaría En casa de mi abuela Que también ahí En casa de mi abuela David Pasa muy rápido En casa de mi abuela Este Ella Realmente Nos tocó Muchas cosas Muchas cosas Los dones que tú dices En la casa de mi abuela Había dones Era de verdad Entrabas en la cocina Estabas en la sala Y dejabas un vaso Y te ibas a la cocina Por algo Regresabas a la sala Y el vaso ya no estaba Entonces Hacías como el mismo recorrido Haciendo memoria Si de verdad Dices yo dije El vaso Para acá Empezar Recuerda los puntos Y cuando regresas Ahí está el vaso Que te fuiste a buscar Entonces Hay algunos dones Que son muy traviesos O de repente Por ejemplo Nosotros llevamos algo de comer Hijo Nos los aventaba Entonces Sí Esta era la casa de mi abuela De niños Era algo Sí bastante Tenebroso O otra cosa Que se escuchaba muchísimo A mí que era la más pequeña De casa Mis papás Mis papás cuando iban a visitar La Alefe Pues me llevaban Entonces Me dormía Y yo me acuerdo Que eran pláticas eternas Con mis papás Y mi abuela Y me quedaba dormida A la mesa Entonces Cuando yo me despertaba Me despertaba Porque ella estaba En un cuarto Que estaba En la parte de arriba Pero me despertaba Porque se escuchaban pasos Y cadenas arrastrando Eso Eso nos tocó escucharlo A mis primos A mis hermanos O sea No es algo que la mujer Dices Bueno Toda tu imaginación La crearon Un sueño Que yo cuando les planteaba A mis hermanos Me dijeron Sí, yo también escuché Y a mis primos Entonces Están de verdad Están en la casa De mi abuela Y hay historias Que ella nos ha contado Que ella es colombiana Por allá Entonces Historia que ella nos ha contado De casos fuertes Que ella ha tenido Pues muchas gracias Por el favor de su compañía Gracias a David Méndez Por su apoyo En los controles Gracias a todos Los que hacen posible Que las señales De Voces y Sentimientos De pueblo A través de SaberSinti.com Incorporacioninmanente Punto com.mx Lleguen hasta ustedes Y estén ahí Disponibles los podcasts Por supuesto Que les invitamos A que si Algún programa No pudieron escuchar Y es de su interés Pueden entrar a la página www.sabersinti.com En el link de audios Y posteriormente En el de Voces y Sentimientos De Puebla Ahí están disponibles Todos los programas Desde el primero Hasta el del día de ayer Ya están disponibles Ahora Perfecto Y este en unos minutos más Y también Que visiten el canal De YouTube En el que Aparecemos como Abel Pérez Si no me equivoco Si En Abel Pérez En YouTube Bueno pues nos dejamos Muy buen día Nos esperamos mañana En una emisión más De Voces y Sentimientos De Puebla Y también por supuesto Recordarles que visiten Las páginas de El culturismo El culturismo Exactamente El culturismo En Twitter En Twitter Los encuentran como E Guión bajo Culturismo Así nos pueden encontrar Ok Rubén ¿Tienes algún Twitter especial? Bueno El mío es Rubén Vega O Me pueden encontrar Así como Pues ahí pueden Seguir a nuestros amigos De culturismo Un saludo De culturismo Muchas gracias Por estar con nosotros Nos esperamos En una próxima emisión Gracias como siempre Por su apoyo Y que tengan un excelente día Hasta mañana Muchas gracias Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios